Hola de nuevo y bienvenidos. Soy Mr. Camarasa y es un placer darles la bienvenida a la segunda lección de la segunda parte de nuestro programa. En esta lección vamos a continuar profundizando en la comprensión. Exactamente, vamos a estar trabajando en lo que son los detalles clave. Pero, ¿saben lo que son los detalles clave? Los detalles claves son los eventos más importantes en una historia. Hay muchos factores que influyen en la comprensión lectora. En esta lección vamos a hablar sobre uno de estos factores, que son los detalles clave. No se preocupen si sus hijos aún no tienen una buena comprensión lectora. Si siguen nuestras lecciones, poco a poco sus hijos van a alcanzar un buen nivel de comprensión lectora. Es importante que trabajemos en casa cada día para estar más cerca de nuestro objetivo. En la lección de hoy vamos a centrarnos en explicar a los más pequeños cómo identificar los detalles clave, que son los eventos más importantes en una historia. Es muy importante que los más pequeños hayan comprendido ya todo lo que hemos explicado en las lecciones anteriores, haciendo especial hincapié, dando especial importancia a la fluidez, la entonación y la identificación de los elementos de la historia, que es la primera parte de la comprensión básica y a partir de ahí vamos a construir una comprensión más profunda. En la descripción del vídeo pueden encontrar los ejercicios de repaso. Van a poder ver ejercicios para mejorar la fluidez, la entonación y los elementos de un cuento. Para esta lección, como en todas las demás, vamos a utilizar una serie de materiales hechos por nuestros maestros. Aquí los pueden ver. Les explicaremos que es muy importante que extraigan mucha información del texto y que la utilicen para contestar las preguntas. De esta forma serán capaces de entender el texto cada vez mejor, comprenderlo y de esta forma aprender más. Ya que lo que puede estar pasando es que su hijo o hija puede leer un texto de manera fluida, con buena entonación, y lo puede comprender básicamente, pero posteriormente no es capaz de tener una comprensión profunda y de recordar los diferentes detalles clave que ha habido en la historia. Vamos a empezar con el examen para ver si su niño o niña puede identificar los detalles clave. Para hacer el examen, su niño o niña ya podrá hacerlo de manera independiente, solo. Hará todo esto mientras el adulto verifica que está haciendo todo el proceso de manera adecuada. Antes de empezar el examen, es importante que recuerden decirle al niño que hoy estamos buscando los detalles clave, los eventos más importantes de la historia. Haremos este gesto cuando hablemos sobre los detalles clave. Detalles clave. ¿Puedes muestrame? Solo puedo hacerlo con una mano solo, es más fácil. Detalles clave. Perfecto. Así te ayudarás... Esto te ayudará a recordar los detalles más importantes. ¿De acuerdo? Los eventos más importantes. Para el examen de los detalles clave, vamos a diferenciar entre tres niveles de dificultad. El nivel 1 tendrá menos texto y el vocabulario será más sencillo. Y a medida que vamos subiendo de nivel, en el 2 y en el 3, el vocabulario será más complicado y el texto irá aumentando. Si el niño o la niña es capaz de contestar a todas las preguntas del nivel 1 correctamente, significará que está preparado para ir al nivel 2. Si también lo hace, pasaremos al nivel 3. Y si también pasa al nivel 3, significará que está preparado para la siguiente elección del programa. Si no es capaz de pasar todas las preguntas, tendremos que averiguar en qué punto se está fallando y entonces lo podremos arreglar en nuestros ejercicios. Para resolver correctamente las preguntas del examen, van a tener que hacerlo su niño o niña en cuatro pasos. El primer paso que tienen que hacer es leer todo el texto que van a tener en el nivel que estén haciendo. Posteriormente leerán la pregunta que tengan que contestar. ¿Por qué fueron a dar un paseo por el bosque de los osos? Después, con un subrayador, un marcador o un fosforito, como decimos en España, subrayaremos en el texto la contestación de la pregunta. Y por último, la información que hemos subrayado la pondremos en la contestación de la pregunta que estamos haciendo. Ángela superó sin dificultad el nivel 1 y el nivel 2 del examen. Sin embargo, al llegar al nivel 3, falló en una pregunta. Así que vamos a tener que hacer ejercicios para mejorarlo. Ahora que ya han hecho el examen, es momento de hacer algunos ejercicios para arreglar los pequeños fallos que hayan tenido. Se los mostramos. Como siempre, nos vamos a centrar primero en decirle lo que ha hecho bien. Ok, Ángela, hiciste un gran trabajo. Contestaste a casi todas las preguntas bien, muchas de ellas bien. Y luego nos centraremos en lo negativo. Solo fallaste en esta de aquí. Si no es capaz de superar algún nivel, le mostraremos al niño o a la niña cómo leer el texto, leer la pregunta, posteriormente señalar, marcar la pregunta en el texto y después contestarla. Haremos este proceso varias veces hasta que el niño o la niña sea capaz de tenerlo interiorizado y hacerlo bien. Los ejercicios están conectados con el nivel en el que se haya quedado su niño o niña. Si, por ejemplo, no han podido superar el nivel 1, tendrán varios textos del nivel 1, los cuales van a tener preguntas que van a tener que contestar. Les recomendamos que practiquen con esos textos hasta que sean capaces de tomar el examen otra vez, pasarlo y entonces pasaremos al nivel 2. Va a ser importante que el niño o la niña trabaje con nosotros poco a poco para saber exactamente cómo hacer el proceso de leer la pregunta, volver a agarrar información del texto y contestar la pregunta. Cuando hayamos practicado el nivel en el que se hayan quedado, pasaremos al siguiente y les haremos el examen. Si pueden superar todos los niveles, iremos a la siguiente lección. Ahora les toca a ustedes a ayudar al niño o la niña que tienen delante a ser un maestro identificando los detalles clave. Así que tomen acción y ayúdenlos a progresar. Esperemos que les haya gustado mucho este vídeo, que hayan aprendido y que ahora sepan enseñar cómo identificar los detalles clave en una historia, los detalles más importantes. Si observan que está mejorando de una manera rápida, les recomendamos hacer el examen otra vez al final de la primera semana. Y si ven que les cuesta un poquito, les recomendamos continuar practicando con los textos por dos semanas. La gráfica del progreso ayudará a su niño o niña a entender todo lo que necesita saber para ser un lector excelente. Cada vez que supera una lección, la niña o el niño colocará un emoticono en la lección que ha superado. De este modo, sabrá lo que hace bien y lo que le falta por saber para ser un gran lector. En la descripción del vídeo pueden encontrar los materiales para hacer la gráfica del progreso. Este es el fin de la segunda lección de nuestra parte 2 del programa. Esperemos que les haya sido productiva y que noten una gran mejora en su niño o niña. Pero antes de irnos, no se olviden de... Suscríbanse a nuestro canal para tener acceso a todos nuestros vídeos y denle al like. Comenten si tienen una duda. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Allí vamos a continuar dando consejos para que su niño o niña sea capaz de mejorar y ser un gran lector o lectora. Conexiones con la vida real. Ángela, ¿cuáles fueron los eventos más importantes del día de hoy? Acuérdate, los detalles clave, ¿ok? Lo más importante. Mis, primero me levanté, fui poquito a quito, telepresayuné y luego hicimos videos. Y ya estamos en el carro. ¿Y a dónde vamos ahora? A la casa de mi baby. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.